Excursión Amigos de Guía, La Graciosa, municipio de Teguice, Lanzarote, organizado por Pepe Campo. Pues como dijimos salimos de San Roque y ya estamos pues en Órsola, donde vamos a coger el barquito para que nos lleve a La Graciosa. Y aquí vemos los amigos que van para allá, pues yo no sé ni los nombres de todos, pero bueno, como saben organizado por Pepe Campo, ahí lo tenemos con el sombrero ese blanco, Benedicto que no se calla nada, el amigo Pedro, el amigo Ramón, Benedicto cállate un poco, no hay Dios que lo calle. Pues también va Juan, va Moisés, va Román o Ramón, en fin, ahí pues Pepe Campo como dije pues no se calla, estamos en el barquito ya. Ahora hay dos barcos que a media hora sale uno de distintas compañías y ahora vamos viendo pues los riscones por ahí para allá y a ver cómo está el mar, si no nos da un repaso. Ya dije como, es Órsola además, dinero vale poco porque saben que es subvencionado, el barquillo vale, pues no sé si son 5 euros o 6 euros de ahí a Órsola. Pero la verdad que últimamente pues... Ahora viene la curva. Ahora pasamos por... Ahora viene... Ahora viene una paella de izquierda y de derecha. Ahora viene la rata. Ahora hay que llevar la ciudad. Sí, pero vamos. Ahora vamos. En medio del mar, el barco se hundió, la culpa la tuba, señor capitán, que se emborrachó. No siento el barco, no siento el barco que se perdió, siento el piloto, siento el piloto, la tripulación. Pobres marinos, pobres pedazos de corazón, que la mar brava, que la mar brava se los llevó, señor capitán. Señor capitán, déjeme subir, déjeme subir, ahí está la bandera, al palo basado de su vergantín. No siento el barco, no siento el barco que se perdió. No siento el barco, no siento el barco que se perdió. Siento el piloto, siento el piloto y la tripulación, la tripulación. Pobres marinos, pobres pedazos de corazón, que la mar brava, que la mar brava se los llevó. Señor capitán, déjeme subir, déjeme subir, ahí está la bandera, al palo basado. No siento el barco, no siento el barco que se perdió, ahí está la banda. No siento el barco que se perdió, ahí está la bandera. de la Virgen del Calme, ya le iremos contando. 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 La Virgen del Calme. ¡Aplausos! 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 Amor! ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Amante, protectora, de quince o veinte gatos, cajita de cartón, con chicles y retratos, y ese alegre alegato, en su conversación. Corre en Santa Catalina, ella va de esquina a esquina, como una reina en su corte, atendiendo al personal, encendiendo fantasías por el lugar. Es Lolita Pluma, sí, Lolita Pluma. Cuando se vaya morirá, un poco toda la ciudad, que se ripocha la naval. Sí, Lolita Pluma, sí, Lolita Pluma. Cuando se vaya morirá, un poco toda la ciudad, que se ripocha la naval. Pues aquí vemos al equipo, está todo ahí, oyendo a este grupo de música y cantantes que están aquí en el escenario. Gente que canta sentado, que es bastante difícil. Sí, si la hemos visto, pues se ven que canta sentado, que no es tan fácil. Está matando, pues, viendo un paisaje de ahí, de la graciosa. O sea, tienen un muellito bastante grandito, ¿no? Está muy bien. Hay un montón de barcos, ya lo veremos ahora cuando salga la Virgen en el mar. Vemos la cantidad de barcos que hay, la verdad que hay un montón. El muellito está bastante bien, bastante grande para la isla que es. Ahí vemos los patios y demás, que son los sitios que tienen, pues, puestos con piedras, porque las calles son todas de arena. Menos siendo esa parte del muelle, es donde se celebran las fiestas. Ahí se ve, pues, entrar el muelle, que está bastante bien. Ya, como digo, hay una cantidad de barcos para la gente que hay, pues, yo encuentro que hay demasiado. Ahí se ven llegando los barcos, tienen sitios perfectamente para estar acá. Está muy bien. De aquí, pues, vemos también la isla de enfrente, la Lanzarote. Ahí vemos el barco, que son los barquitos que vienen de Orsona, que atracan ahí. Y después la cantidad que hay ahí atracado. Lo que, una de las cosas que veo yo, es que los turistas que vienen en los distintos barcos, no suelen dejar dinero ahí. Ahí vienen en el barco de, en los distintos barcos que vienen de La Graciosa, después cogen otro barco de ahí, se los llevan, ahí los llevan, ahí a mirar por ahí un par de cosillas que hay. Y después los cogen, los meten en otro barco y le dan una vuelta por ahí a la isla. Y le hacen la comida, una paella en el mismo barco. Y ahí los gracioseros, ahí nos dejan duro. Ellos, tú no lo ves, que compran ni un polo. Esto, después que inventaron el sistema este de las pulseras que vienen con todo pago. Por lo menos los turistas no dejan duro, la verdad que no, yo no lo veo. Ya te digo, no compran ni un polo. Eso viene con todo incluido. Desde que inventaron eso, los únicos que ganarán dinero, pues, ahora serán los turoperadores y demás. Y las empresas que ya vienen de allá, los hoteles y demás, pero lo que es, las empresas chicas y pequeñas, ahí no compran nada. Y ves tú que el dinero se los lleva a otros. Ellos, aquí no, dejan más la gente de aquí de las islas y demás. Y los peninsulares que los extranjeros. Ya te digo, los extranjeros no los ves tú comprar ni un polo, ni un helado. En cambio, los de aquí vamos y cogemos apartamentos y compramos en los supermercados y compramos en las tiendas. Pero los extranjeros sí van al dinero otra gente. En fin, esto es lo que es. Buenas tardes, noches, otro programa más de Eduardo a su aire. Hoy estamos en la isla Pequeñaja, en La Graciosa. Y estamos aquí con un amigo que se llama el amigo Simeón. Exacto. ¿Y qué apellido tiene usted, Simeón? Paez Guadalupe. Señor Simeón, ¿cuántos años hace que usted nació o le dijeron que usted nació? A mí mis padres me dijeron que nací el 11 de octubre del año 1939. Oh, pues ya tiene unos cuantos años, ahora mismo tiene 80. La hora no la sé, pero el día sí porque me lo dijeron mis padres, ¿no? Simeón, usted es nativo de La Graciosa. Sí, señor, nacido en la isla de La Graciosa. Simeón, usted, si le damos a la vida para atrás, para atrás, para atrás, ¿desde cuándo recuerda usted que está en el mundo? De hace, suponiendo cuando tenía 8 años, ¿ya usted se acuerda? Sí. Sí, ya se acuerda. ¿Y qué es lo primero que usted recuerda de la niñez? Yo de la niñez lo primero que recuerdo fue la pesca. La pesca. ¿Usted siempre está relacionado con el mar? Sí, toda la vida. Desde muy niñito estaba lloviendo con una edad de 11, 12 años. Con mi tío, a la mar, a calar, como llamábamos nosotros, calar a Sardina. A la calar Sardina. Usted me dijo que hubiera nacido aquí porque sus padres eran también de aquí, de La Graciosa. Exacto, y mis abuelos. Y sus abuelos. ¿Y de qué se vivía en esos tiempos en La Graciosa? ¿Recuerda usted las comidas que había? ¿Qué se comía? ¿Qué había aquí? Bueno, aquí la comida era el gofio y el pescado. Gofio y pescado. Gofio y pescado. Y agua. Aquí la carne pues era a lo mejor dos veces o tres veces al mes que personas que criaban collinos y los mataban. El que tenía cabras que no les estaban utilizando, pues utilizando para sacar leche. Exactamente, para sacar leche. Entonces las mataban también y se las comían. Y se comían. Estamos hablando pues casi después de terminar la guerra civil española, estamos hablando pues si le damos para atrás 8 o 10 años, para allá para el año 50, ¿no? Más o menos. Más o menos. ¿Se pasó mucha hambre? Uf, muchísima. Aquí había días que había que pedirle al cielo una pelotita de gofio, porque no había, ¿no? Y el gofio aquí se plantaba y con lo que llovía se cogía el millo para moler o venía de otro lado. El millo venía de Lanzarote. De Lanzarote. Y todo era atravesado en barcos, ¿no? Sí. Barcos, en aquellos tiempos no había barcos como los que están hoy, ¿no? No, barquitas y cosillas. Barquillos, ¿no? Y entonces, pues iban a Órsula cuando el mar estaba para ir. Para ir, calmo. Porque eran barquitos que peían. Entonces, más bien, pues se comía lo que había, si llovía se plantaba algo, había aquí cabra y oveja. Sí, sí. Sí, sí. La oveja no la utilizaron mucho aquí, ¿no? Había cabra. Cabra habían cantidades. Entonces, lo que se comía gofio, se comía, pues, lo que uno trincavo. Exacto. Sí, la comida era esa, gofio y pescado. Gofio y pescado. Pescado sí había, ¿no? ¿Eh? Pescado sí había. Uf, a montones. Sí, antes sí se cogían pescado, no estaban cómodos. No, sí. Tengo la primera enseñanza aquí. La primera enseñanza. ¿Había aquí algún maestro que nos enseñaba en aquellos tiempos? Sí, venían. Venían de Lanzarote. De Lanzarote. Venían aquí a la clase y usted aprendió, pues, a leer y a escribir. Exactamente. Y después enrollaron los barcos a pescar para aquí y para allá. Sí, sí. ¿Y usted llegó a tener barcos propios de usted? ¿O siempre trabajó con algunas empresas? Eh, barcos míos propios, tengo un barquillo que todavía lo tengo allí. Todavía lo tiene ahí un barquito pequeño. Pero lo tengo allí barrado, pues, yo no sé ni el tiempo que lleva, ¿no? Bueno, entonces usted fue creciendo, tal, y su mujer, ¿dónde se encontró su mujer? ¿Dónde se la ligó? ¿Cómo, cómo, 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 cómo se buscó usted esa novia? ¿Recuerda usted? Que en aquellos tiempos la juventud, pues, caminábamos mucho, ¿no? Y entonces nos enamoramos en los bailes. En los bailes, porque había bailes. Claro. Y tocaban, pero no, oí, con guitarra y pimple y esas cosas. Sí, sí, sí. ¿Y dónde se hacían los bailes? Eh, le digo, ¿cómo le llaman el bar aquel de, bar Enriqueta? ¿Bar Enriqueta? Sí. ¿Que era un bar que había aquí en... No está. Está todavía. Sí, lo que pasa es que está modificado. Sí, 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 sí. Y hoy está más arreglado. Pero en aquel tiempo, pues, sería un varito ahí. Sí, un cachufo. Exactamente. Sentado en unos sacos de millos y de lo que había, ¿no? Y allí se echaba uno unos trinques. Hombre, uno y dos. Uno y dos, exactamente. Y entonces, su mujer también era de aquí. Sí, era y es. Y es, y sigue siendo los hijos. Sí. Y entonces, usted se enamoró de ella. ¿Tuvo mucho tiempo para enamorarse de ella y para que la dejaren los padres? No, me enamoré muy rápido. ¿Rápido? Sí, sí. ¿Y tuvo que pedirle permiso al padre de ella para salir con ella y a la madre o no? Para salir, no. ¿No para salir, no? Cuando me fui a casar, sí. Y la pidió. Y sobre todo, a la madre, porque el padre ya no existía. No existía él para la madre. Ya vio la muerte. Y la madre le dio una mirada. ¿Este hombre será bueno para mi mujer? ¿O no le dio nada? No, no me miró muy mal, pero... Tampoco estaba muy yo. La muerte, las ansiaditas en aquellos tiempos. Estábamos siempre imaginando. Sí, uf. Estaba en la expectativa. Estaba en la expectativa. Y usted se casó con su mujer, se casó por la iglesia, ¿no? Sí. ¿Y dónde se casó? ¿Aquí o tuvo que ir a Lanzarote? Yo me casé aquí. ¿Y había iglesia y todo aquí? Sí, sí, sí. Y vino el cura y lo casó aquí. Sí. ¿Y de esa relación, de ese matrimonio que ha durado, pues no sé cuántos años se casó usted? ¿Cuántos años tenía? Yo sí le voy a decir verdad. No recuerdo. No recuerdo. Mi mujer sí. Pero sería un pollillo todavía, con 20 años, 18, ¿no? No, de 20 para arriba. Entonces ya era un galleto. Sí, sí. ¿Y tenía usted casa para casarse o tuvo que vivir con su suegra o con sus padres o tenía alguna chocita por ahí? Yo cuando me casé, ya tenía esta casa. ¿Ya tenía esta casa? ¿Aquí en dónde está? Esta casa la compré yo. ¿A la compró usted? A unos tíos. Ah, mía. Que ellos vivían en aquellos tiempos en Lanzarote. En Lanzarote. Y como compraron casa allí, allí vivían, ¿no? Exactamente. Y entonces ustedes les compró. Entonces yo les compré aquí. ¿Y ustedes? Lo que me costó esta casa, 80 mil pesetas. Oh, pero para juntar 80 mil pesetas en aquellos tiempos, había que coger mucho pescado, ¿no? No, pero en aquellos tiempos, era en los tiempos que ya se ganaba dinero en la mar. Sí, porque ya se vendía el pescado bien vendido. Mucho. Y muchos pescados que cogían. ¿Qué clase de pescado más bien se cogía? La corvina. La corvina. Eso era abajo en Mauritania. En Mauritania. En Cabo Blanco. En Cabo Blanco. ¿Y cuántos días estaban en esa zona? Bueno, eso era por temporada, ¿no? Temporada. Había veces, o baño, que estábamos, pues a lo mejor, siete meses, ocho, hasta nueve, y otros más. Y otros más. Y otros más. Y otros que estaban conviviendo allí, en vez de venirse para el Salote, se quedaban allá. Pero ustedes traían el pescado para acá, en los barcos. Sí, eso había en barco ya dispuesto a transportarlo. A transportarlo, la logística, sí. Y entonces, allí montaron ya últimamente, por las fábricas de Orellinares, montaron allí una factoría y demás. Sí, sí. Y usted todo el dinero que cogía, ¿se lo guardaba o se lo tenía que entregar a sus padres? No, nosotros el dinero, si trabajábamos por cuenta de nosotros, eso lo mandábamos para aquí, para el Salote, o lo traíamos nosotros a la terminación. Cuando terminaba la temporada. Lo traíamos todo junto. Sí. Y entonces hacíamos las reparticiones con todos los marineros. Con todos los marineros. Y el que le tocaba a usted, suponiendo, usted todavía era soltero, el dinero se lo tenían que entregar a sus padres o lo guardaba usted para usted comprar sus cosas? No, mis padres. Sus padres. Y entonces, ¿cómo reunió usted dinero para comprar la casita que hoy tiene? Ve, esta casa la compraron mis padres para mí. Ah, para usted. Usted le daba el dinero que ganaba y ellos se lo compraron para usted. Sí, sí, la casa fue para... la compraron para mí. Bueno, y después usted, pues, fue pasando el tiempo, se enamoró de su mujer, la pidió y se casó. ¿Y cuántos años...? ¿Cómo se llama su mujer? Mi mujer se llama Faustina. Pero le dice el nievita. Exacto. Le decimos nievita, pero se llama Faustina. Faustina. ¿Y buena mujer? Buenísima. ¿Se casaría usted otra vez si tuviera que casarse otra vez con la misma? Oh, claro. Y cuatro y cinco y diez y veinte. Siempre con la misma. Siempre con la misma. Entonces, sí, ha sido una buena esposa, una buena mujer, una buena amiga. Sí, señor. Y sigue le siendo. Y sigue le siendo, sí. De esa relación, de ese matrimonio, ¿cuántos hijos ha tenido usted? ¿De esta relación que tiene? Sí, sí, ¿cuántos hijos? Cinco. Cinco. Y los tiene... Cinco varones. Cinco varones. ¿Y están todos por ahí ya casados o solteros? Todos casados. Todos casados. Y no, hay algunos solteros, según me he enterado. Ah, pare, pare, sí. Yo creo que sí. Está el que se llama José Luis. Sí. Que es el mayor de los dos que están de segurita. De segurita, trabajando de segurita. Exacto. ¿Y cuántos nietos tiene? Cinco. Sí, tiene. ¿Qué trabajo se pasaba antes, la diferencia de si le damos 40 años para atrás a hoy en día? El mundo ha cambiado mucho, la vida en sí, en sitios, en los sitios, ha cambiado mucho. Sí, muchísimo. Que la vida que teníamos en aquellos tiempos a hoy está muy... Muy cambiada. Muy cambiada. Hoy si le decimos a un niño de estos que tenga 10, 12 o 15 años o 20, no, porque yo pasé esto y esto y... No, 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 qué va. No lo cree. Con estas edades que tienen estos niños hoy día, en aquellos tiempos, no se lo cree, ni vamos, ni soñando. Ni soñando. Ni soñando. Usted más bien ha pasado siempre la vida, después de venir de trabajo, de África y tal y cual, aquí en La Graciosa. Y de aquí se hizo su casa, de aquí fue criando a sus hijos y mientras usted estaba casado, ya vivía de las cosas de por aquí o tenía que seguir yendo a África a trabajar. Sí, claro. Yo trabajaba aquí y trabajaba en África, ¿sabes? Y de aquí, ¿cómo cogía el pescado para trasladarlo a Lanzarote? ¿En barcas o...? Sí, en barcas. En barcas, lo llevaban a Orsola siempre. Pero el comienzo de esto, de transportar el pescado a Lanzarote, se transportaba con las mujeres que eran las que trabajaban para poder transportar el pescado. Era ella quien lo llevaba al sitio. A la lonja donde se vendía, al sitio donde... Que es el pueblo de Aría. En Aría. Ahí es donde lo llevaban, que subían el risco con 25, 30 kilos, 35 kilos. Hablamos del risco famara. Exacto. Es decir, que ustedes desembarcaban el pescado en frente. Exacto. Y después las mujeres lo cargaban en la cabeza, todo aquel camino para arriba y toquen ellos riesgos. Sí, sí, llevaban al pescado hasta el pueblo de Aría. Cargada. O sea que... Es que la razón tienen el cuello muy fuerte, ¿eh? Es que las mujeres en esos tiempos trabajaban mucho. Trabajaban mucho. Mucho, mucho, mucho. Porque uno era... Llegaba a pasar de niño y supo lo que pasaba en esas mujeres, ¿sabes? Es decir, que la diferencia entre hoy y hace 40 o 50 años es como aquí a Lima. Exacto. Usted tuvo su seguridad social y antes cuando caía el malo, ¿aquí había médicos o tenían que ir todos a Lanzagote? No, aquí médicos no había. Si había gravedades y se podía trasladar un médico de Lanzagote aquí a ver el enfermo, pues venían. Que algunos llegaron hasta bajar el riesgo y subirlo, sí. ¿Los hijos se tenían aquí con comadrona o con la que había o cada vez que iba a tener un hijo los trasladaban allá a Lanzagote? Y bueno, aquí el principio de esto, de tener los hijos, el principio era aquí. Habían unas ancianitas ya que hacían como comadrona. Exacto. Y entonces después, más tarde, pues ya lo... Ya se fue a donar y ya lo íbamos trasladando allá a las clínicas. Porque los que tuvo mi mujer fueron nacidos todos en Lanzagote. En Lanzagote. Tres, a ver, dos. Los dos mayores fueron nacidos en casa de mis padres, en la Recife. Y los otros tres... Bueno, tampoco nos vamos a... Pero... Pero sé que ya estaban en manos de médicos todos sus hijos cuando fueron naciendo. Me parece que en el hospital ¿cuántos nacieron? Dos, ¿no, Nieves? Tres. Tres, ajá, también, ¿no? ¿Eh? Sí. Así que en el hospital fueron nacidos tres. Nacidos tres. Simeón, usted pagó seguridad social, tenía su seguridad social y hoy pues tendrá su pensión para vivir más o menos bien. No. No. Pagar sí pagué. Pagar sí pagó, pero cobra poco. Y te voy a decir... Cómo pagaba yo la seguridad social. Yo tenía y lo tengo el título de mecánico que le llamaba motorista, que es lo que es la cosa del motor. De motor, de los motores, de los distintos barcos y delante. Exacto. Y entonces, si el marinero pagaba 10 euros, yo pagaba 20. El doble. El que es la peseta, pero bueno, estamos haciendo una comparación. ¿Pagaba el doble? Exacto, el doble del marinero. Sí, y ahora cobrar no es así. ¿Qué va? Entonces cuando fui, porque después ya más tarde hubo una polémica, que fue cuando fue esto. Bueno, pues no sé si fue... ¿Cómo fuese una polémica? La razón es que usted no gana razón de lo que pagó. Fue en el tiempo cuando entró el rey a gobernar y entonces hicieron esos cambios que no... Los que teníamos esos títulos del rey, los eliminaron. Y pusieron otro sistema. Otro sistema, claro. Y entonces teníamos que ir al colegio para dar otra... Para tener un título oficial. Sí, va a tener otras normas para dar el título oficial. Y claro, yo no fui, verdad que no. Y estaba trabajando en ese yoso barco que teníamos, en Lazzarote, y no fui al colegio. Ah, no, pues estaba trabajando. Y entonces, claro, no me dieron ese título. Y no tenía el valor suficiente. Exacto. Bueno, pero ¿se quedó cobrando para más o menos vivir o...? No. No. Lo que... Yo le voy a decir la verdad. Yo... Yo gano... Sietecientos... ¿Y pico es? Oye, ochenta y pico, me parece que... O sí, ochenta y tanto. Y claro. Eso apenas le da para las medicinas. No. La verdad que sí, con todo lo que se ha trabajado esta gente y entonces, pues, yo pienso que nosotros, pues, nuestros padres, nuestros abuelos han trabajado y deben tener unos derechos más adquiridos como se tiene, pues, no quiero hablar de otras cosas de fuera y demás. Esta gente es que lo han trabajado, lo han pasado calamidades, miserias, trabajos, hambre y hoy en día, pues, apenas tienen para subsistir. No, no es verdad. Sí, es muy verdad. Pero bueno, vamos a no ponernos tristes, estamos viviendo, estamos aquí. ¿Cómo ve usted la diferencia y qué le falta a la graciosa? ¿Qué hubiera hecho usted con la graciosa? Si la ve bien como está, o usted hubiera hecho alguna cosa más, o le falta alguna cosa más que usted piense que debía de haber sido? Sí, claro, aquí lo que hace falta es eso, ¿sabes? Que haya meneos de trabajo para todos los que lo tienen. Aquí casi bien se vive del turismo hoy en día, o estás contratado por los ayuntamientos, los cabildos y el gobierno de Canarias, o se vive del turismo, no hay otra cosa. Bueno, sí. Yo, de eso, de la convivencia del turismo, siempre he estado al favor y en contra, ¿no? Porque decimos, convivimos el turismo, pero claro, del turismo conviven bien los que tienen impresas, pero el que no tiene impresas, que el turismo no va, pues... Hombre, pero el turismo suponiendo, pues si, por poner ejemplo, la graciosa, hay bares, pues dan empleados, si hay supermercados, hay empleados, si hay barquitos que van y vienen, pues trayendo a ese turismo. Lo que sí me gustaría que el turismo que se trajese a las islas fuera un turismo de calidad, de perra, porque para no tener perra estamos nosotros. Ya, ya, ya. Y por eso le digo que el turismo a quien le está valiendo son a los que tienen las empresas. A los que tienen las empresas. El que tiene los barcos, que tiene los restaurantes, el que tiene esto, el que tiene lo otro, pero el pobre y infeliz... O sea, el que no tiene nada, no recibe nada. No, no, no. No recibe nada. No recibe nada. Exactamente. Pero bueno, la manera de que haya trabajo, pues... Si se llama Pepe, Pepe se irá, sí. Pero José no le dice. No le dice, José no le dice. No, no, sino Pepe. Pero Pepe. Pues, la verdad que ha sido un placer estar charlando con un criollo de aquí, de la isla de La Graciosa. Pues mire, aquí tiene usted la cámara de distintos canales noroeste y nortevisión, para que diga... Ya me estoy viendo. Se está viendo. Para que diga usted a la gente que nos ve, que nos escuche, nos va a ver por la pequeña tele, lo que usted quiera, esta juventud, lo que usted quiera decir. ¿Qué le diría usted a la juventud de hoy en día? Bueno, yo a la juventud le diría que trabaje, que tenga muchos amigos, que es lo principal. Para tener amistades, que es lo bonito en la vida. Pero, sobre todo, el trabajo. ¿Y a los gobiernos qué le diría? Que hagan las cosas como tienen que hacerlas. Que la hagan para bien de toda la nación. No, no para Juan y no para Pedro. Para todos iguales. Que seamos todos iguales. Exactamente. Que seamos todos iguales. Que todos somos españoles. Los que estamos en España. Bueno, sí. Contando los españoles, ¿no? Sabemos lo que quiere decir. Sí, sí. Porque en España hay de toda... Exactamente, clase de gente. Sí, sí. Pues, señores, ha hablado la experiencia. Un hombre con una trayectoria de antigua, ya un hombre sobre los 80 años. Así, por arriba le hemos dado un repaso a la vida de este graciosero. Que ha trabajado, pues, toda la vida en el pescado. Y ha pasado miles de trabajos, calamidades y sufrido. Y ha ido a los médicos y ha ido a la... Ni se sabe. Y hoy, pues, tiene una paguita, la verdad, que podía haber sido más grande. Para que esta gente, estos abuelos, estos padres nuestros, pudieran vivir un poco mejor. Porque tuvieron... La pasaron negra, la pasaron dura. Ha sido un placer charlar con usted. Muy bien. Y Simeón. Y Simeón. Y lo quiero ver muchos años más. Por lo menos 100 años más. Hay que ser... Ya que uno es pobre, vamos a ser rico para medir 100 años más y que nos veamos. ¿Qué le parece, Simeón? Muy bien. Bueno, pues, nada, graciosero, un nacimiento. Y nació aquí en esta isla. Exactamente. No en Lanzarote, sino aquí en esta pequeñita isla. En esta pequeñita isla. Nací aquí, me he criado aquí y ha seguido viviendo aquí. No ha salido, por ejemplo, hacia Lanzarote, sino por necesidad. Bueno, y a Las Palmas también. Y a Las Palmas también, claro, porque siempre habría que ir a la capital, médicos y demás. Exactamente, por médicos. Por médicos, que casi siempre fue... Siempre y siempre, a no ser cuando mi marido estuvo, el tiempo que estuvo embarcado, que iba, para cuando él iba a salir para la mar, iba a estar unos días, y cuando iba a reparar el barco. Los demás, la tierra está. La tierra está. Y si le damos para atrás la vida, que usted se acuerde, más o menos cuando tenía una edad, ¿de qué edad se acuerda usted? Yo, como lo que decía, estaba aquí, de muy pequeña. Fui al colegio aquí. ¿Cuál colegio aquí? Sí, señor. Y cuando tenía 13 años, que era ya edad desde esta en colegio, fui yo misma al colegio y le dije a la profesora, ¿bórreme usted a mí? Dice, ¿sin permiso de tu padre? Sí, porque tengo que ir todos los días al pluriaria y yo ya no sé lo que estoy estudiando. ¿Y cómo eran los maestros de esos tiempos? ¿Maestro, una maestra? Nosotros aquí teníamos para las niñas maestras y los niños... Separados, eran clases separadas. Exactamente. En la época mía eran las clases separadas. Los niños con un lado y las niñas. Exactamente. Es decir, que los niños con los niños y las niñas con las niñas. Las niñas con las niñas, esa es como la canción. ¿Se acuerda usted perfectamente de sus padres, no? Sí, señor. Mi padre murió en el 67 y mi madre ya estuvo más que murió en el 96. La verdad que sí, se echa de menos, por supuesto. Exactamente. Aunque viejitos eran... Bueno, mi padre no tan viejo. Mi madre sí ya tenía noventa y pico de años. No, pues no era longevo. Y le eché y le he hecho mucho de menos. Hombre, por supuesto. ¿Recuerda usted su pequeña juventud? ¿Qué hacía usted cuando era nueva? ¿En qué se divertía? ¿Qué se lo pasaba? ¿Qué hacía? Más bien trabajando, ¿no? Trabajando. Sí, íbamos a los bailes. Por supuesto que aquí había un baile... Todos los días de fiesta. ¿Todos los días de fiesta? Sí, señor. Íbamos a cludiar y a vender. Y llegábamos aquí y no mirábamos que veníamos cansados, sino después íbamos para el baile. Cuando uno es nuevo, salta por donde sea. Sí, sí, sí. Salta más ligero porque, claro, la vida era el trabajo, eso del risco. Y después en épocas de las que estamos hoy, por ejemplo, mayo y junio, era ir a mariscar para vender el escabeche, para comprar el trajito de la fiesta. Sí, se compraba un traje allá por las fiesta, ¿no? No, no, el traje, la ropa hecha como hoy, no, un trozo tela. Un trozo tela para después... La costurera será el traje, no hacer el vestido, sí, no hacer el vestido. Bueno, usted, suponiendo, en esos tiempos estamos dándole para atrás a la vida, pues, 50 o 60 años ya. La mayoría de las cosas, ¿sus padres eran también nativos de aquí, nacieron aquí y todo? No, mi padre sí, hoy yo nací, mi madre no era de aquí. ¿Su madre no era de aquí? Mi madre era de ahí, sí. Y después, claro, se trasladó a vivir aquí cuando se casó. Cuando se casó. ¿Y cuántos hermanos o hermanas tenías de usted? ¿Yo? Sí. Tengo hermanos de padre y madre, que éramos seis, que éramos cuatro, y después de padre teníamos tres. ¿Su padre se casó dos veces? Sí, señor. Mi padre teníamos tres hermanos, dos varones y una hembra. Y de padre y madre éramos vivos, tres hembras y un varón. Bueno, Nievita, usted, pues, desde pequeña me dijo que se quitó de la escuela y empezó a trabajar en cosas de pescado, ¿no? Exacto, al risco. Al risco. Al risco quiere decir el risco de famara. Exactamente. ¿Y qué hacían ustedes en el risco de famara? Porque eso hay que subir una cantidad, eso, caminando. Bueno, subíamos con la cesta, el pescado, llegábamos al poludiaría y primeramente vendíamos por puertas. Vendían por puertas, llevaban el pescado, lo iban vendiendo por puertas. Sí, señor. Después hicieron una pescadería, entonces ya nos quedábamos allí y el que quería venía a comprar. Exacto. Pero si no lo vendíamos todo allí, volvíamos a hacer la misma operación. A vender por las distintas calles. Exacto. ¿Y a cómo se vendía el pescado en aquellos tiempos? Estamos hablando de 50 años. Bueno, en ese entonces, como el que digo, a cómo estaba la vida. A cómo estaba la vida, a razón. Sí, señor. A lo mejor a tres pesetas, que era la peseta, luego valía. Exactamente. Y el más caro a cinco. Y el más caro a cinco pesetas. Y tenía que reunir para después comprar. Y después ustedes compraban allá, porque aquí había pocas tiendas. No, no había tiendas. No había tiendas. No, señor. Y allá teníamos que traer todo. Todo lado. Todo. Bajaban al risco y después en el barquito venían... Bajábamos al risco cargadas otra vez. Otra vez cargadas. Porque íbamos a Arpolviar y a tostar. Traíamos el gofio, traíamos papa. Bueno, en fin, todo. Hasta el azafrán. Claro, había que comprarlo allá en los pueblos más cercanos. La verdad, no echa de menos usted esos tiempos de trabajo. Yo sé que se echa de menos la juventud, eso sí. Pues mire, ¿qué quiere que le diga? Yo en verdad trabajé. Y otros trabajarían más que yo, pero yo trabajé bastante. Porque era una permanencia. Pero era muy feliz. Y hoy no digo que subo el risco porque a lo mejor no puedo. No, ya hoy... Pero la vida me dio tropezones, pero fui muy feliz. Y se levantó para arriba de los tropezones, pero usted siempre adelante, siempre trabajando. Exactamente. Nosotros teníamos, estuvíamos por un risco y abajábamos por otro. Y en el risco que abajábamos era más peligroso. Había un trayectito que era como... Tenía una altura, pues qué le puedo decir, de más de un metro. Más de un metro. Los pasos aquellos cargaban. En el hueco decimetro había un hoyito que le llamamos el tubillo Dios. Allí fundábamos el tubillo. Equilibrábamos el cuerpo para bajar con... Para poder bajar con los... Con la carga. Es decir, que lo llevaban en las cabezas, en unas rovilleras que se hacían. Las cestas, sí señor. Y de una cesta de mil canodesas. Exacto, exacto. Que se hacía antes. La verdad que sí, se pasaban un montón de trabajo. La verdad que pues esta gente... Y yo también pasé los míos, pero no tanto. Esta gente pues han pasado más. Pues seguimos hablando así un poquito para recordar sus tiempos. ¿A qué edad se casó usted? A los 28. ¿A los 28 años? Pues ya se casó ya uno, una mujercita ya, porque antes se casaban nuevillas. No, aquí en La Graciosa no eras acostumbre de la gente muy nueva. No. Aquí no. Que recuerde yo. Sí, que recuerde usted. Sí, no era la gente, por ejemplo, de 15 ni de 20. No, toda la gente era de esas edades para arriba. De una edad para arriba ya, cuando tenía un poco de conocimiento. Me creo que fuera por eso. En fin, antes pues estuve entrevistando a su marido y me dijo que se la hubiera ligado en un baile, leyó los ojos y demás. Eran así los bailes, pero también había otra costumbre, una carta. ¿Se escribía? Sí, una carta, por ejemplo, él quería a aquella persona, ahora la respuesta de la persona tenía que esperarla. Tenía que esperarla. Entonces él escribía una carta, ¿y cómo se la llevaba? ¿Al correo o se la llevaba por debajo de la puerta? No, no, no. ¿Se la daba con un vecino? No iba a un familiar, le llevaba la carta. ¿A llevarle la carta? Sí. Es decir, le escribía, mira, me gusta o qué le decía la carta. Bueno, como que estaba enamorada de Abel a las respuestas que le daba. Y, ¿cómo se llama su marido que se me olvidó el nombre? Simeón. Simeón, ¿le escribía una carta? Sí, señor, vino la hermana a través de Mila. ¿Sí? Sí, eso no se lo dijo. Mira, eso no me lo dijo, ¿eh? ¿Y se acuerda usted de lo que le decía Simeón la carta? No, eso ya no tengo idea. Pero más o menos... Sí, sí, como una cosa que... Que al hombre le gustaba. Le gustaba a ver la respuesta que yo le daba. Lo que en realidad después, la carta, y para entrar después en la casa de los padres, había que pedir permiso. Sí. Porque antes se usaba... O algunas personas tenían la costumbre de, por ejemplo, poner el novio de la hija en una ventana. En mi casa no se usó. Si no se entraba adentro. Se entraba adentro, pero había que pedir antes de eso. Permiso para entrar. Y se le pedía a los padres. Bueno, por ejemplo, a mí, me lo dijo él, y yo digo, no, yo tengo que pedir permiso a mi padre, y yo no soy mi padre. Y después mi cuñado, Dios lo tenía descasando al pobre, se lo comentó él, y decía, ¿por qué no? No va a decir... No, dice que no sé. Él ya no le ha dicho nada al padre. ¿Y no se lo había dicho? No. Y después mi hermana fue la que intervino. Ah, su hermana se lo dijo a su padre, a su madre, y después al final lo arreglaron y se sentaron allí en una habitación, separados. Una silla por medio. No, no, ya, bueno, mi casa no se usó poner sillas por medio, no. No, no, ni estaba la vieja echando un ojo así, para que se marchase y no hacía ruido, porque iba haciendo la hora. No, ellos tenían los horarios ya. Ah, ya tenían los horarios marcados. Exacto. Y a tal hora... Ellos ya sabían a la hora que se tenían que marchar. Y tenían que coger tole. No había que decirle y vestir. Nada, sino salían como un tiro. Por lo menos en mi casa. En su casa, sí, estamos hablando, pues, en este caso de usted. Sí, las casas ajenas, pues, tenía sus costumbres, ¿no? Sus costumbres, exactamente, pero bueno, las costumbres más o menos, pico arriba, pico abajo, eran las mismas. Y entonces, hasta tal hora, y después, para su casa, y venían cada 15 días, o todos los domingos. No, la fiesta. Pero venía a ver los Simeones, venía a ver usted a su casa acá, ¿cuántos días? Cuando más venía a mi casa era cuando cogió el... esto de ir a la costa. Ah, cuando ya iba a la costa ya... Sí, venía de visita, había mis padres, y si por casualidad nos reuníamos mi hermana, mi cuñado, ya muerto el pobre, él y yo. Estábamos, pues, a lo mejor la noche un ratito ya hablando los cuatro, pero juntos los cuatro. Sí, otros cuatro, la cosa estaba complicada. No es como hoy, que se van por ahí de huelga, ni se sabe. La verdad que la diferencia, pues, la vida ha cambiado un montón. Un montón, y sí, ni razón. Pero bueno. Bueno. Nosotros vamos cambiando, la vida va cambiando. Y va caminando adelante, y para atrás, y para coger fugas. Exacto. Tenemos que ser así. Exacto. Bueno, pues, a esa edad, más o menos, que usted dijo, se casó. ¿Y a qué edad tuvo usted su primer hijo? Yo me casé en el 68, el 31 de julio del 68, y mi primer hijo nació el día 11 de agosto del 69. Sin problemas de ninguna clase, un niño, hijos, porque según creó... Sí, son varones todos. Son todos varones. ¿Y no hubo una hembrita ni nada? Nada. Bueno, ya van llegando ahora. Mejor de irse, lo que hace es que viene. Y no, que si mi hijo se casó, no. Es que vino otra, ¿no? Sí, tiene razón, sí. ¿Y cuántos hijos tiene casados? Tengo casados, casados. Por la iglesia tengo tres. Tres. Iglesia y juzgados. Ángel, el tercero, está como se usa ya hoy. Sí, sí, en pareja. En pareja, pero felices, gracias a Dios. Sí, es igual, es simplemente unos papeles por medio de... Exacto, tiene razón. Es así, no es nada. Y el que tengo aquí dentro. Y cómo le han salido los hijos. ¿Buenos hijos? Para decir que para una madre no hay feo ni ruines. Vale, eso está claro. Feo ninguno. Ni ruines tampoco. Ni ruines tampoco. Pero bueno, siempre decimos todos los trabajadores... Yo en realidad le puedo decir hasta la fecha. No me puedo quejar. No se puede. Porque a no ser el segundo, que también estuvo, y el quinto, los demás todos probaron la mara. Estuvieron en el más... Sí, sí, el más viejo estuvo con el padre mucho tiempo. El segundo, como empezó, como otro que dice, en el 87 ya estaba trabajando en el ayuntamiento, todavía sin edad de trabajo, porque le hicieron contrato de menores. De menores, sí. Me firmaron con el consentimiento del padre responsable. Sí, sí, pues de eso. Y después el tercero trabajó con el padre en la mar, el cuarto también, y al quinto no. No trabajó en la mar. No trabajó en la mar, sino ya en otras cosas. Sí, en otras cosas. Pero todos han pasado por la mar, después tienen estos trabajitos que tienen ahora. Exactamente. Y trabajando está. ¿Y nietos? Nietos tengo cinco vivos y uno que murió. Y uno que murió. ¿Y están estudiando porque serán pequeños todavía? El mayor ya tiene carrera. ¿No? Entonces... El hijo del mayor. Del mayor. Los otros todavía son pequeños. Exactamente, y están estudiando aquí, en la graciosa. Todavía están en el colegio de aquí. En el colegio de la graciosa. Vamos a ver, váyame contándome algo que usted recuerde de antes, los trabajos que pasaron, cómo lo iba subsanando, médicos, demás. ¿Cómo recuerda usted? Mire, los médicos, en realidad, aquí no había médicos, no había médicos permanentes ni que vinieran. Después ya andando el tiempo, sí, venía un médico. Pero con mucho, con mucho, cuando se hizo que hoy ese servicio ganario de salud, era la casa armada. Era la casa armada. Sí, señor. ¿Y solía venir médico de vez en cuando? Sí, yo misma le puedo explicar, mi hijo, el segundo, se me enfermó aquí, me lo atendió una monja que era enfermera, y tuve que salir de aquí con él, por Órsula, que la enfermera no me dio esperanza. Y ahí está. Y ahí está. Gracias a Dios. Gracias a Dios, pues. Va a decirle que el médico, el joven que vino no sabía ni el camino de Arilla. Y dice, ¿por dónde vamos? Digo, por aquí, vamos a ir por lo de Arilla primero. Claro. El médico de Arilla lo vio y me dijo, y si yo, a las nueve estoy en Arrecife. Pues yo iba para Arrecife, porque tenía a mí, los padres de él tenían caso. Y a las siete ya estaba el médico en Arrecife. Bueno, la cuestión es que se quedó bien, que salió de esos apuros, y hoy no tiene, pues, ningún problema, gracias a Dios. Yo lo que le digo es que la medicación que se puso en ese entonces, o la mano de Dios, lo favoreció, porque hoy es el que trabaja, Pedro. Pedro. Bueno, pues, en fin. ¿Y cómo se ha pasado su vida? Más bien, trabajando, trabajando y trabajando. Trabajando y trabajando. ¿Usted siempre ha trabajado en cosas de pescado? ¿Ustedes no tenían animales ni cosas de esas? Aquí hubiera un ganado. Tenía cada uno sus cabritas. No era que tuviera, por ejemplo, sino cada uno tenía otro. Había pastor. Y, bueno, que yo, incluso, cuando estuvo un tío mío aquí de pastor, estuve yo de pastora. Estuvo de pastora también. Sí. Sí, guardando cabras y demás. Y el que estaba a ordeñar y demás. Exactamente. Ardañaba once. Once. Antes de llevar el ganado. Un número prima antes de llevar el ganado. Y cómo crió su hijo, sus hijos, que ya había comida suficiente cuando ya usted tenía sus hijos, ya se compraba. Ya había mejores medios, sí, señor. Pero más antes, no. No. Bueno, en la comida de ellos, pequeños, había que traerla también de Lanzarote. Sí, traerla de Lanzarote. Pero ya se podía comprar, se podía trasladar, porque ya había barcos y demás para trasladar. Exacto, exacto. Sí, ya había tienditas aquí. Y cuando usted era nueva, ¿recuerda sus padres, su madre, cómo se busca la vida para hacer comida, con fuego, demás, la leña? La leña. La leña había que buscarla, pero había poca. Porque todo el mundo cogería. Sí, sí. Nosotros, en ese entonces, las que íbamos a buscar la leña éramos nosotros, las pequeñas. Las pequeñas. Bueno, los pequeños que íbamos en la casa. Exactamente. Ajuntábamos, a lo mejor, atrás de la casa le decían, vamos a hacer un pajero leña. Un pajero leña es lo que había. ¿Y el agua? ¿Siempre había agua aquí? No, siempre no había agua. Porque antes, ¿de dónde buscaba el agua? ¿Alguna fuente o algún pozo? ¿Estamos hablando, dándole esto para atrás cuando usted era? ¿A Bajorrisco? ¿Nacía? Había unas fuentes aquí en la salina. Sí. Y otras iban a una parte que le llaman gusa, ahí en el risco, a buscar a los hombres, con barriles. En barriles le traían el agua. Sí, señor. Para bañarse, para todo. Para todo. Para hacer comer. ¿Y el agua era salada, salobrita o era dulce? La de gusa era muy buena. Sí. La de Bajorrisco era más salobre. Más salobre. Sí. Más salobre. En fin, después arriba, en la parte de Pedro Barba, había, bueno, allí había más arjibis. Y había un arjibis, y ahí está. Le llamábamos la arjibis la prima. Y allí íbamos a buscar agua. A la cabeza. A la cabeza, en cacharros y demás. Exactamente. Exactamente. Y después, Fogando, nos dio García Azcami el primer depósito. Ya empezó un depósito de agua, ya se traía, ya se iba poniendo un pilar en los distintos sitios. No, pilari, no, no había sino una, le llamamos la tanquilla. La tanquilla, y ahí iban a buscar. Allí iban a buscar. Pero ya estaba más cerca, ya la cosa ha ido evolucionando un poco más. Y ha ido mejorando. Sí, después hicieron otra, esa que nos dio García Azcami, es de tres depósitos. Nos hicieron otra de DOA, que era Bajorcino de Franco, lo hizo la obra social de la falange. Y después hicieron donde está, que ustedes habrán visto el parquito que está al lado de, cómo le puedo decir, ¿dónde está el Centro de Salud? Sí. Más o menos, por allí hay una ribis también. Y abajo estaba, donde está hoy el parque, los niños, había unas llaves, eran metidas para abajo, teníamos que subir aquellos escalones y toditos, con el callar, para la cabeza. Y ahí empezó ya la cosa. A mejorar. A mejorar un poco. Y ha ido mejorando, ya hoy en día, pues, se vive como se vive. ¿Cuánta gente en aquellos tiempos, suponiendo, dándole para atrás a estos 50 años, que le podemos dar bien, cuánta gente vivía aquí en La Graciosa aproximadamente? Yo con esa actitud no le pude decir, porque claro, uno en esa entonces no paraba. Claro. La mente en esas cosas. En esas cosas, pero no había mucha gente. No, no había demasiado, porque las primeras casitas de aquí fueron de piedra seca. De piedra seca. Sí, sí, señor. Se hacían de piedra seca y un techo con lo que... Con bobo. Con lo que se podía. El tapum era lo mejor de bobo y seba. Exactamente. Y las camas se hacían como se podía. Exacto. Se había una salea de un animal y todas esas cosas para hacer la cama. Le voy a decir, las primeras casas que se hicieron aquí, con cal, no con cemento como hoy. Con cal viva, ¿sí? Sí. Fueron las de un tío de mi marido y las de mi padre. En 1920. Wow. ¿Sí hiciste? Sí, la verdad. La verdad que sí. La verdad que de esa época ahora llovió mucho. Esa fue la idea fue cuando... Bueno, que se ponen hoy por hoy a decir... Es que, digo, señores, ustedes no nombren porque ustedes no se acuerdan. No saben. No. La gente nueva, no, usted le dice cualquiera cosa. Yo le dije una vez a mi hija, tengo dos, un hijo y una hija, le dije a mi hija, que encima mis padres, pues, tenían animales y sabían de qué eso. Yo le dije, mira, pinta, tú sabrás que es un queso de flor y pintó un queso y le puse una margarita. La gente de hoy, pues, no, no, no. La verdad que nosotros vivimos una época y hoy es distinta completamente. Exactamente. Muy distinta. Hoy no escribimos como le escribió su marido a usted, hoy le mandan un WhatsApp. Exacto. La verdad que sí. Sigue contando algo de, pues, de los traslados, de allá, vení. Y cómo ve usted la graciosa hoy, qué le falta, qué haría usted aquí en la graciosa. Bueno, faltan muchas cosas, porque no es que lo diga yo, porque también que tenemos hoy en la alcaldía, también lo digo así, que faltan muchas cosas. Pero hay que pensar un poco que no es, por ejemplo, decirlo y hacerlo. No, porque hay unos presupuestos y unos dineros y tal. Es fácil pedir, pero... Sí, 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 la boca para pedir la abrimos muy rápida. Sí, es fácil, es fácil. Y también podemos decir, ah, no, no he hecho nada. Señores, no es que no quieran, es que hay que pensar en... En que todo no se puede hacer. Y que no es, por ejemplo, coger usted la cartera, coger la ayuda y decirle y tomarlo. Toma algo. No, no, eso hay que meditar y pensarlo bien. Y hacer las cosas bien, lo que sí, hay que gastarse los dineros bien gastados y no estropearlos. Decir, hago esto y hago lo otro. Hay que hacer, pues, siempre lo más necesario. Lo más necesario, sí. Exactamente. ¿Usted llegó a tener seguro? ¿Usted cotizó a la seguridad social o no? No. Mi trabajo, antes no sé, los mayores sí tenían su seguro, es verdad. Pero yo no fui nunca, no me aseguré nunca, porque yo mi trabajo toda la vida fue eso que le estoy diciendo. El rico y después la casa. Y después la casa, claro. Tenía sus hijos, tenía que mantenerlos, tenía que trabajar. Es decir, que usted trabajaba por la noche y por el día. Tiene la razón del mundo. Yo, aquí, después que me casé, que soltera tampoco la pasé de flor. Sí, no se la comió puro. No, no, no. Cuando mi marido se quedó de la parte de la costa, como le decimos, trabajaba noche y día. Porque él empezó en la época de trabajar en la sardina, sardina, a calar y a sacar aquí. Y a sacar aquí. Pues ellos venían de la mar, nosotros teníamos, ellos la atendían. Nosotros teníamos que ir a darle huerta a todo ese pescado. Teníamos que irlo a recoger. Y si había, por ejemplo, salemas que iban a calar con la noche, se nos aclaraba el día en la palanada, como le decíamos. Escuchando salemas. Veníamos a la casa, por mí lo digo, y todas las compañeras igual. Veníamos a la casa de San Coche, una batata y una salema. Volvíamos otra vez a ir para allí y allí se nos oscurecía en el tendero. Así que estaba, porque había que secarlas para después... La sardina había que secarlas. Y cuando cogían las salemas había también que ir. Se salaba, teníamos que irlas a lavar, después tenderlas, después ponerle los burgas, como le decíamos, para abrir los laños. Y era una permanencia, no era sino, como tú le dices, la casa no era sino de visita. De visita, porque siempre había que estar en el tajo. Exactamente, exactamente. Teníamos que estar una permanencia porque... Era lo que había. Exacto. Era lo que había. Y en cada sitio, pues, era así y sigue siendo así. Hoy en día, pues, también los trabajos, cada uno tenemos el trabajo que tenemos y tenemos que tirar para la mano. Exactamente, sí, sí. Bueno, en todos sitios creo que se pasara los... Sí, yo creo que entre Pinta y Valdemoro, si no era rico de cuna, que de esos pocos, pues nosotros los pobres siempre lo hemos pasado como... Nosotros, usted, yo misma, el riesgo ese que tenemos enfrente, el único camino que no caminé fue el del Rincón de la Paja, los demás los subí todos... Como un títere. Todos, todos. Todos, todos. Los, los, los difuntos subían por, por el Risco. Por el Risco también. Porque los enterraban... En Arilla. En Arilla. En Arilla, es cierto. Y no, y los... Y subí a los niños, para llevarlos al Boliviaría también, para el médico también había que subir por el Risco. La verdad que, la verdad que sí, la islita estaba bastante, pues, lejos y se ha pasado unos trabajos y ya está. Bueno, y aquí llegaron a salir los barcos porque no habían motores. Sí, claro que no. No, no, a cuatro remos. A cuatro remos. Por más tiempo, de aquí, como le decíamos nosotros, el sueste. Me acuerdo, yo salí de aquí mismo, de los calatones que tenemos ahí. Un barco con una niña que se quemó. Unos chicos jóvenes, porque eran jóvenes todavía en ese entonces. Desnudos de medio arriba. Para llevarlo. Con cuatro remos para llevarlo a los Risco. Me dijo usted antes también que, pues, ha estado en Gran Canaria, pues, enfermedades también. Por enfermedades, sí, señor. Con mi marido. Con su marido. Yo fui con él, con inflamación del hígado, en el 74. Pero señor, fuera y aquí está. Sí, y después ya, ahora, después que está así, pues, ha dado desde el 2004, ha dado muchos viajes a las paredes. A las paredes. Pero bueno. A Gran Canaria, como queramos decir. Es lo mismo. Ha dado muchos viajes. Exactamente. Ha sido una buena persona y buena persona y buena por usted. Sí, señor. Tanto para mí como para sus hijos. Para sus hijos. Y ha sido trabajador y servicial para todo lo que lo han ocupado. Sí. Es lo que ha podido. Hombre, estamos hablando de lo que se pueda y de lo que se ha podido. Porque aquí, aquí antiguamente no teníamos cierre de escollera. Todo era mar abierta. Y cuando veníamos a este tiempo que le hicimos el sueste y los barquitos estaban fondeados. Y el nadando traía hasta 10 barcos a tierra a la playera. Y después las mujeres y los hombres y los que quieran que estaban. Todo el mundo jalaba por el barco y llevaba los arriba a la arena. Señores, eso es trabajo. Hoy nos quejamos por nada. Que si esto, que si lo otro. Esto sí son trabajo. Y si hoy estamos gozando. No es verdad, señora Nieves, ¿no? Sí. Hoy nos quejamos por nada. Yo mando a mis hijos, vete allí atrás. Yo nací en la generación de los puteados. Antes me mandaban mi padre y mi madre y ahora me mandan mis hijos. Y voy. Estamos en otra época, pero bueno. La verdad que sí. La vida va avanzando. Por supuesto. Y hay que reconocerlo también. Exactamente. Entonces, usted ve que la graciosa hoy en día se pasa bien. Viene bastante turismo. Hay algo de trabajo, más o menos, para la gente de aquí. Aproximadamente, ¿cuántos niños hay aquí en los colegios? No sé usted. No sé con esa actitud. ¿Qué le pueda decir de lo que hay de niños en el colegio? Por ejemplo, mi hijo, mi hijo, Pedro. Sí, su hijo. Porque tiene niños, él también. Él tiene niños en el colegio, sabe lo que hay. Yo pienso que hay como unos 80 por ahí, según. Sí, hay unos cuantos hay. Hay unos cuantos, sí, exactamente. En el entonces, pues bueno, yo también, tú y los míos también se escolarizaron aquí. Ninguno quiso, bueno, hay, el tercero y el cuarto, si fueron a la polviaria, pero el tercero me lo ajoviaron. Y entonces, pues... Que cuando el médico, que ya estaba aquí instalado, me dijo, si usted lo obliga, lo va a enfermar. Digo, no, yo no lo obligo. Claro. Si no se quiere, pues bien. Exactamente. Que hagan lo que quieran y hoy están trabajando y están todos bien. Sí. Que lo que queda así de vida, ¿qué le pediría a usted a la vida que no haya podido hacer? Pues mire, yo pedirle a la vida, como el otro día dice, lo que me lo podría dar, pero yo no olvido. No, sino, por ejemplo, que me mantenga para hacer mis cosas. Exactamente. Que uno se pueda mover, valer por sí mismo. Se pueda uno valer por sí mismo. Y de momento la cosa, pues no pinta tan mal, ¿no? Pero decirle que, por ejemplo, en la gobernación que tenemos, no provincia, sino la fundada ya, que se acuerde siempre de los que tiene por fuera. De los que tiene por fuera y de estas islitas pequeñas. Exacto, exacto. Siempre se pasa muy bien. Porque no tenemos las cosas al alcance de la mano, sino que están más lejos. Y hay que reconocer porque esta gente, pues sí, aquí tienen hoy de todo. Hay supermercados, hay médicos y tal, pero también hay que trasladarse a las islas mayores y demás. Sí, sí, hay que trasladarse, pues uno no sabe todo por realidad, pero escucha muchas cosas. Y, por ejemplo, los mismos que están mandando las islas piden y dicen que no le dan tampoco. Pues hay que compartir. Hay que compartir. Yo sé que contra el defecto de pedir está la virtud de no dar, pero bueno, hay que... Sí, contra el pedir está no dar, pero... Hay que echar una mano. Exacto. Hay que echar una mano, pues de toda esta gente y tal. Si yo le pregunté antes a su marido, me dijo que tenía una pensión que la verdad que para lo que ha trabajado no es, porque hay quien ha trabajado mucho menos y la tiene, pero se van remediando, salen hacia adelante y no le falta prácticamente nada. Unas veces con holgadura y otras veces con... Sí, hay que imprimir de un duro a cedo. Exacto, exacto. Eso es verdad, porque claro, tiene uno cosas porque impuestos, porque hay que pagarlo, porque si no se queda usted sin nada. Que si luz, que si agua, que si basura, que si impuestos de esto. Le iba a preguntar una cosa, suponiendo las tierras de aquí, ¿de quién son? ¿De gentes particulares o la mayoría son del Estado o del gobierno? Mire, esto no... El gobierno dice que hizo ahora eso. Yo no me gusta decir las cosas, claro. Una pequeña trampolina, porque dice que eso es ahora de parque. Y yo lo que digo que estas tierras, yo tengo ahí papeles de los que mi madre tenía, y estas tierras fueron, no que las... Dicen que las cogieron, no fueron cogidas por así, por decir, como tenemos el dicho, por la cara. No, sino... Fueron, fueron... No, fueron regaladas. Fueron regaladas. De... De más antiguas, pues, de sus abuelos o demás tendrían... La regaló, ese García Scami. Fue el que dio las tierras, le fue dando a todos. Y no hicieron papeles ni nada. Esto se estuvo en una época pagando en Teguisi. Las tierras. Sí, que se pagaba como la contribución. La contribución, exactamente, que son los papeles que yo le digo. Exacto. Después esto se suspendió. Yo no sé el motivo, porque venían a cobrarla aquí, no es que íbamos allá. Venían a cobrarla. Venía el recaudador aquí a cobrar. Y después yo no sé el por qué, pero tenía cada uno su tierrita. ¿Tierra? Sí. Nosotros mismos... Bueno, a nosotros no, porque nosotros en ese entonces éramos pequeños. ¿Sandra? Pero los padres... Sí, exacto. Mi padre mismo tenía una parte que le llamamos las agujas, tenían el barichuelo, tenían el homogurro y tenían el bajillo. Y otros tendrían... ¿En el otro sitio? No, en el mismo sitio, pero a lo mejor con lindantes. Claro. Sí. Tenían sus trozos de tierra con lindero. Sí, todos, todos tenían... Todos teníamos tierritas aquí. Y entonces ahora parece que el gobierno... Ahora, yo no le puedo explicar el por qué, pero ahora sí estamos pagando nuevamente. Yo no sé si todos nosotros las estamos pagando. Sí, bueno, usted habla por usted. Y no le digo el motivo. ¿Y no se sabe cómo va a dar? Pero, claro que no, porque yo creo que si todos habían alzado la voz, esto no fue que nosotros fuimos a coger... Nosotros no, porque yo no fui a coger... Sí, esto no, estamos hablando en general. Mi padre no fue a coger la tierra allí, sino que se la marcaron. Que se la marcaron, lo que en aquel tiempo le dijeron, bueno, pues esto es de usted, o la vas a trabajar, lo que sea. Sí, señor, sí, porque había... En esta que yo le digo, de las agujas, mi padre tenía tuneras, o pencas, como le queríamos llamar. Sí, lo mismo, con él. Y después en la arriba no sembraban, sino la cebadita, cebada. Exactamente, cebada, trigo y cositas de esas. Mi padre no fue mucho de trigo. De trigo, ni de millo. Plantó alguna vez, pero... Así ha faltado. Un hermano ya mayor, el mayor de todos, sí llegó a plantar, y con lindantes allí con nosotros, también plantaban millos, plantaban garbanzos. Sí, lo que había. Pero nosotros no tuvimos mucha de esas... Millos sí tuvimos. Y en un beberito, como decíamos, pequeño también, pero lo más cebada. Lo más cebada. Pues, señora... Calme. Nieve. Nieve, señora Nieve. Si quiere decir algo... Espere que le pregunte. ¿Se volvería a casar usted diez veces más con Simeone? Ya no llego allá. Me ha dicho que es un hombre, pues, muy bueno, muy ayudante, muy trabajador, y muy bueno de su casa, de sus hijos y demás. Aquí, delante de la pequeña pantalla, pues, la tiene usted ahí, la cámara y el micrófono, para que diga a la gente que nos ve, que nos oye, lo que usted quiera, y por qué hay que venir a La Graciosa, con educación, con respeto y con dinero para gastar aquí. Sí, usted lo ha dicho. Hay que venir. Educación primero. Y respeto. Y tener respeto también, que yo siempre digo. Dice, ahí vino mucha gente. Si no molesta, que te venga. Exactamente. Yo, por regla general, no me estoy beneficiando, pero hay quien viva de eso. No, hay quien viva, a lo mejor usted no, pero los hijos, los miedos, los miedos... Si, muchas personas dicen, ah, no, sí, que deja vivir a quien vive, y cada uno con lo suyo. Yo no tengo tienda, no tengo apartamento, no tengo arco, pero me gusta que la gente viva. Exactamente, porque tendrán otros y tendrán... Sí, porque si ellos tienen trabajo y tienen buena... Se mueve el dinero. Exacto, y tienen voluntad, pues trabaja la persona que puede. Exactamente. Y así es la cadena. Señores, la gente que venga a La Graciosa, con respeto, con educación y con el bolsillo lleno, hay que gastarse aquí un duro, porque la gente de aquí también tiene derecho a vivir, a salir y a conocer el mundo. Exacto. Señora Nieves, ha sido un placer que nos haya atendido, que hemos hablado con usted, pues, de un montón de cosas, y ya le digo, pues... Muchísimas gracias. A usted. Y yo también, encantado de estar hablando con usted. Exacto. Con respeto. Sí, por supuesto. Y conocerle también. Muchos años más, y que yo la vea, señora Nieves. Gracias. Es un lindo taller, luciendo más. Los marineros se vuelven locos y hasta el piloto pierde el compás. ¡Ay, qué placer! Sentía Dios cuando en la playa sacó el paduelo y me saludó. Luego después se acercó a mí, me dio un abrazo y en aquel azot creí morir. Y nosotros los viejos marinos hemos hecho un gran submarino pa' vivir en el fondo del mar con una bodega refleja de vino. Y nosotros los viejos marinos hemos hecho un barquito de vela pa' vivir en el centro del mar. No hay quien pueda, no hay quien pueda con la gente marinera, marinera, pescadora. No hay quien pueda, no hay quien pueda con la gente marinera, marinera, pescadora. No hay quien pueda con la gente marinera. Y nosotros los viejos marinos hemos hecho un gran submarino pa' vivir en el fondo del mar con una bodega refleja de vino. Y nosotros los viejos marinos hemos hecho un barquito de vela pa' vivir en el centro del mar. Y nosotros los viejos marinos hemos hecho un barquito de vela pa' vivir en el centro del mar. Y nosotros los viejos marinos hemos hecho un barquito de vela pa' vivir en el centro del mar. Y nosotros los viejos marinos hemos hecho un barquito de vela pa' vivir en el centro del mar. Y nosotros los viejos marinos hemos hecho un barquito de vela pa' vivir en el centro del mar.